a Sinaloa, en Culiacán, está Pilar Tellez. Adelante, Pilar. ¿Qué tal, Nacho? Muy buen día. Así es, nos encontramos aquí en Culiacán, donde hace unas horas el colectivo Sabuesos Guerreras, un colectivo de madres buscadoras, halló una osamenta calcinada muy cerca donde nos encontramos nosotros en el fraccionamiento Portalegre. Hay que recordar que es un fraccionamiento residencial. El hallazgo se hizo ahí. La Fiscalía Estatal ya tiene los restos para comenzar con el proceso de identificación. Comentarte que apenas la semana pasada este mismo colectivo halló otra osamenta. Esto fue la comunidad El 10, al sur de aquí de Culiacán. Y, pues, bueno, Culiacán, Mazatlán, Naomi, Guasave, pues, representan y tienen un más de 80% de incidencia delictiva aquí en el estado. Entonces, pues, esa es la situación que se vive aquí, Nacho. Muchísimas gracias, Pili. Gracias por el reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!